¡Suscríbete! 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 ¡Uh, uh, uh! Cógete de mí, vamos a jugar Que el amor cubre chacaca, chacaca Coge mi cintura, cojo la del Juan Todos enganchados, que este tren se va ¿A dónde va el tren? Dígame señor, va a correr que corre hasta San Jodón Toca la campana, ching, 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 que ese tren de ti lo rando va a salir Uh, 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 chup, 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 va para la arela, no lo sabes tú, no lo sabes tú ¿Dónde va el tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros hasta la ciudad Es un trencito viejo de vapor, el que va delante es el conductor Uh, 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 chup, 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 chup Uh, 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 chup, 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 chup Uh, 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 chup, chup, chup Uh, 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 chup, chup, chup Uh, uh, chup, 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 chup